hoy en día estuvo el presidente trump de los eeuu en ese discurso que emite todos los días ahora en medio de esta enfermedad mundial alabando y refiriéndose a hamlo el presidente mexicano como su amigo como una gran persona porque han lo ayudó bastante en estas negociaciones con rusia arabia saudita con estos miembros de la opec plus otros países en esta negociación de esta reducción en la producción de petróleo diario para que se ajuste se mejore el precio del petróleo a nivel mundial y felicitablemente a hamlo gracias a este señor tan inteligente presidente de méxico se van a restablecer mejores precios para el petróleo porque hablo es un hombre muy inteligente se le pidió la opec plus le pidieron que redujeran su producción en 400 mil barriles al día y hamlo se paró en la raya de lo que solamente si el mil que hombre tan inteligente por lograr pararse en la raya y solamente hacer una reducción de 100 mil barriles al día porque eeuu también le va a ayudar con otro tanto 250 mil al día de reducción para que méxico entre en resonancia con nuestros miembros de estos países pero en medio de estas alabanzas de parte de trump hacia hamlo presidente de méxico hoy en día la situación en venezuela es bastante crítica no hay gasolina de gasolina para transportar a la gente del sistema de la salud para transportar los cultivos las cosechas para transportar el agua potable y muchos países como por ejemplo la india con estas empresas que tienen reliance italia con en y españa con repsol todas estas empresas luego de estas sanciones por parte de los eeuu contra las filiales de rossneft porque a rossneft trading y atnk trading la sancionaron ya últimos embarques de repsol y denny fueron en marzo que mandaron diesel a venezuela y después de eso estás estos países se apartaron no quieren ser sancionados por parte de los eeuu y ahora el gran amigo de donald trump hamlo ha salido en defensa de venezuela en medio de esta gran tormenta de sanciones y de estar méxico del lado de los eeuu al haber sido un país que estuvo de acuerdo con estas medidas tan estrictas para que estos caravaneros provenientes de guatemala del salvador de honduras no llegará hasta la frontera de los eeuu porque hamlo si le ayuda a los eeuu a evitar o frenar este problema pero hoy en día que se está muriendo la gente en los eeuu el pueblo norteamericano de más de 300 millones de habitantes se está dando cuenta que esta posición por parte de trump tan dura en contra de los inmigrantes de los indocumentados que llegan desde centroamérica desde méxico que ingresan por esa frontera del sur a los eeuu ahora trump está mirando para el otro lado se está haciendo el del oído sordo porque los agricultores en los eeuu en el sur necesitan de esta ayuda de esta mano de obra de los mexicanos porque ahora el sistema de la salud necesita de esta ayuda de los mexicanos de las enfermeras de los médicos mexicanos de los indocumentados que saben de este tema de enfermedades respiratorias y ahora obviamente ya todo el país está prácticamente en un santuario es así como coyunturalmente se podría decir que han lo presidente de médico se está aprovechando de esta situación porque ya en méxico una empresa jama de logistics y cargo está en este momento negociando desde marzo directamente con pedevesa esta empresa petrolera la empresa petrolera de venezuela para el intercambio como se hacía con rovneft con n con reliance con repsol el intercambio de crudo venezolano precio descontado por gasolina de 95 canos y es así como el negocio que ya hay documentación hay documentos es el intercambio de 5 millones de barriles de crudo que venezuela va a descargar en las costas de turquía para intercambiarlo con esta empresa mexicana por un equivalente de barriles de gasolina una cantidad enorme y obviamente esta compañía mexicana con sede en guadalajara estado de jalisco propiedad de un hombre mexicano llamado josé refugio ruiz tiene que demostrarle a méxico la procedencia de esta gasolina que va a intercambiar su empresa con venezuela con pedevesa pedevesa que desde fines del año 2019 del año pasado ha sido tan sancionado tan atacado por parte de los eeuu para evitar obviamente que el dinero producido por pedevesa ingrese a las arcas del gobierno de maduro porque esa es la consigna de trump en este momento y obviamente en medio de todo lo que está ocurriendo a nivel mundial con esta enfermedad hoy en día méxico salió en defensa de más de 30 millones de habitantes que tiene venezuela porque ya desde fines del año pasado y en este momento está investigando los eeuu hay dos empresas mexicanas libre a bordo y el schlager que han negociado una cantidad enorme de toneladas de crudo venezolano por maíz por 210 mil toneladas de maíz y por mil tanques de agua esta negociación se hizo desde fines del año pasado y eeuu tarde que temprano el departamento del tesoro va a descubrir que estas empresas mexicanas negociaron con venezuela a pesar de las sanciones lo que vamos a ver muy pronto es si el presidente mexicano hablo le va a entregar a la justicia norteamericana los datos de estas empresas que hicieron negocios con venezuela con pedevesa o si al contrario se hace desde el oído sordo lo mismo que se está haciendo el del oído sordo trump ahora que tantos mexicanos legales indocumentados están en los eeuu cosechando los cultivos de los norteamericanos en el sur y ayudando a tantos ciudadanos norteamericanos que están en este momento sujetos al tema de esta enfermedad mundial por este canal los espero mañana tengan todos una feliz noche y gracias amlo por ayudarle a nuestro vecino país venezuela donde tantos ciudadanos venezolanos necesitan de estos alimentos necesitan de esta gasolina para que la economía funcione para que no se pudran los cultivos para que el sistema de la salud en este momento histórico no sufra por falta de gasolina